Estos son bellacos que se han sido una misión bien lejos Bien lejos, mira chicas, para que tú veas lo que es a Lumpel de Krika ¿Dónde están los bellacos? 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 todos los tragos ahí veo una ley y uno va a ser gran pedro y eso es gran pedro y todo en lo mismo estos carros de granza los chamos aquí